¿Qué snacks de Costco recomiendo? Estos snacks bites ya los revisé, revisé la información tradicional No tienen nada de azúcar y prácticamente es pura como fruta deshidratada Tiene arándanos, avena, dátiles y pues tajina en polvo Así que si quieres una snack Si eres amante de las papitas y te cuesta demasiado dejarlas Puedes empezar cambiando unas papitas normales por este tipo de papitas Que se llaman amarant charris Que en realidad son palitos de amaranto Y en vez de tener aceite como tal pues tiene aceite de oliva Igual tiene aceite y proporciona calorías Pero de comer unas papitas normales O sea, como dijo Rientes pues puedes empezar cambiándolas por algo así Esta es muy buena opción para llevártelo como snack al trabajo Post-entrenamiento para los niños Esta también es otra opción si te gustan, te encantan las papitas Cuesta 199 pesos y son prácticamente papitas Pero hechas de garbanzo, de arroz y de maíz Otra opción es este chamoy que es chilito Que está perfecto para acompañar tus snacks Este también es una buena opción si quieres como un gustito saludable Y que no tenga tantas calorías Luego nos pasamos a estos quinoa bites Que son de la misma marca y también están deliciosos Y solo aportan 4 calorías por porción Otro snack que recomiendo de Costco Y por último no nos puede faltar nuestro chocolate favorito De la marca Turin O también te recomiendo este chocolate de la marca Picard Están deliciosos y no contienen azúcares añadidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!